Hay obsesiones que son malas, pero conocer a Dios es una muy buena obsesión, que nos obsesionemos por cada día que tengamos de oportunidad de vida aquí en la tierra, avancemos en ese conocimiento, no se conforme con lo que hasta ahora sabe de Dios o conoce de Dios y cuando hablo de conocer a Dios no es solamente llenarse de datos, de información sobre Él, cuando hablo de conocer a Dios me estoy refiriendo a que debemos procurar cada día tener una experiencia más real con Él, que Dios se convierta para nosotros en lo más real que exista en esta tierra, que Dios no sea solamente una información, así una historia que leí en la Biblia, así un bonito sermón que escuché el día domingo, No, que Dios sea algo mucho más real, mucho más contundente, mucho más poderoso para cada uno de nosotros Y venía a mi mente cuando estaba preparando esta enseñanza, una vez escuché a una persona que tiene toda la autoridad para decir lo que dijo, dijo usted quiere tener éxito en lo que emprende Y era un hombre que realmente había tenido gran éxito en lo que había emprendido, y dijo le voy a dar tres secretos, para que usted tenga éxito en lo que emprenda, número uno, tiene que saber lo que hace, número dos, tiene que amar lo que hace, y número tres, debe creer en lo que hace Y cuando vino este recordatorio que ha sido vital para mi vida, el Señor me decía, esas tres cosas son las que ustedes, mis hijos, deberían cultivar con respecto a conocerme ¿Quieren tener éxito en conocerme? ¿Quieren tener éxito en cada día saber quién realmente soy para ustedes? Pues primeramente, deben saber más sobre mí, y esto pues indica que tenemos que empezar a escudriñar más o con más seriedad, con más responsabilidad, el mensaje revelado en las escrituras Número dos, debemos amar más a Dios, entre más conocemos, entre más sabemos, o tenemos revelación de Dios, más podremos amarlo a Él Y escúchame esto, entre más lo amemos a Él, se nos va a facilitar más creer en Él Porque cuando uno ama a alguien, uno es crédulo, ¿cierto? Uno le cree a esa persona, todo, por eso es que cuando esa misma persona que uno tanto ama, termina fallándole, ¿qué pasa? El golpe es bien duro, ¿cierto? Bueno, la buena noticia es que nuestro Dios nunca nos va a fallar Nuestro Dios nunca nos va a fallar, Él es fiel y verdadero Y por eso nuestro amor hacia Él debe ser cada día más y más y más grande Por eso cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el más importante mandamiento de todos? ¿Qué dijo el Señor? Amar a Dios por sobre todas las cosas Y el segundo es semejante Amen al prójimo, como a ustedes mismos El amor Somos llamados entonces a amar a Dios Pero para poder amarle necesitamos conocerlo más Y este es el punto que yo quiero hoy prácticamente enfocar a través de esta enseñanza Nos estamos conformando con muy poco conocimiento acerca de Dios Nos estamos conformando con los bordes, con la superficie El Señor quiere que profundicemos Que excavemos, que vayamos a lo más recóndito Y la única manera para poder lograr eso Es empezar a desarrollar una relación con el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo de Dios es el único que puede revelar lo profundo de Dios Para conocer más a Dios Necesito entonces vivir en el Espíritu Y el Espíritu entonces nos va a revelar lo profundo del corazón de Dios Y esas revelaciones Basadas obviamente, concordantes obviamente con la palabra de Dios Que es la Biblia No la contradicen, concuerdan con la Biblia Entonces nos van a llevar A sentir una pasión A sentir un amor Porque eso es amor, pasión Por nuestro Dios Apasionarnos por Él Dios se convertirá en lo que realmente Realmente nos quita el deseo de comer Porque queremos estar es con Él Cuando alguien empieza a hablar de un tema que nos apasiona Inmediatamente quitamos nuestra mirada De lo que estamos mirando De lo que estamos haciendo Y nos vamos y nos acercamos a donde está Quien está hablando de ese tema ¿Por qué? Porque es nuestra pasión Así debe ser Dios para nosotros Debe ser nuestra pasión Y vuelvo y reitero Cuando amamos a Dios Se nos va a facultar más Creerle a Él Y no es eso lo que necesitamos Para poder accesar a las bendiciones Y a la herencia de Dios ¿No es la fe? Claro la fe A veces nos preguntamos ¿Por qué no veo milagros? ¿Por qué como que las cosas de Dios No son tan reales para mí? Algo está pasando con respecto a nuestra fe Entonces si tu problema es la fe hacia Dios Revisa tu amor hacia Dios Y si algo está pasando en tu amor hacia Dios Ve más profundo ¿Cómo está tu conocimiento acerca de Dios? ¿Me entendieron esa introducción hermanos? Así que leamos Filipenses capítulo 3 Versículos 7 al 14 Voy a leerlo en la Reina Valera 1960 Filipenses 3 7 al 14 Dice pero cuantas cosas Eran para mi ganancia Las he estimado como pérdida por amor de Cristo Y ciertamente aún estimo todas las cosas Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús Mi Señor Por amor del cual lo he perdido todo Y lo tengo por basura Para ganar a Cristo Y ser hallado en Él No teniendo mi propia justicia que es por la ley Sino la que es por la fe de Cristo La justicia que es de Dios por la fe A fin de conocerle Y el poder de su resurrección Y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejante a Él en su muerte Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos No que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo por ver si logro asir Aquello para lo cual fui también asido Por Cristo Jesús Hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús Amén Padre quiero pedirte en esta mañana Que a través de tu palabra Nos enfoques En este diseño Y en este principio liberador Para poder activar una vida abundante En nosotros Habla a cada uno de mis hermanos Y también habla a cada una de las personas Que están en este momento conectadas Recibiendo la palabra En el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias Amén Y amén Que mejor para explicar El proceso Para llegar a conocer a Dios Que el famosísimo Saulo de Tarso Fue un hombre que Estaba autoconvencido De que definitivamente Estaba haciendo las cosas bien Y que su pasión Por Dios Era la correcta Un hombre supremamente Celoso de la ley Hebreo de Hebreos Fariseo Un hombre que fue instruido En la escuela teológica Más avanzada de la época Que era la escuela de Gamaliel La escuela más reconocida Más prestigiosa Quien salía egresado De la escuela teológica de Gamaliel Era sumamente respetado Por la escuela farisaica Por el templo Pero camino además Que un día Se le aparece Jesús Y fue una Intervención bastante drástica Porque dice la palabra Del Señor Que cayó al suelo E inmediatamente Viene la voz De Jesús Que le dice Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Y entonces el Señor O Saulo Perdón Le dice ¿Quién eres Señor? Y le dice Yo soy Jesús A quien tú Persigues Y dura cosa Te es dar Coses contra el aguijón En otras palabras Si hay algo doloroso Es cuando tienes una herida Y empiezas A clavar tu dedo Sobre esa herida Y yo te voy a enseñar Lo que es sufrir Por mi causa Y entonces Y entonces Prácticamente viene La conversión Esa experiencia Transformadora Donde Él le dice ¿Qué quieres que haga Señor? Y desde ese momento Pablo O Saulo Se convierte En un siervo En un esclavo En un dulos De Jesucristo Hasta el último Respiro De su vida Su vida Fue al 100% Transformada Y comienza a recorrer Un camino Tan pero tan excitante Que es el camino De conocer a Dios Al punto donde Él mismo Testimonia en sus cartas Y acabamos de leer Allí en Filipenses Que Él llegó Un momento Donde dice Wow Es tan pero tan Valioso para mí El conocer a Cristo Que todo lo que poseía antes Ahora lo considero Estiércol Basura Ya no tiene para mí valor Lo único que tiene valor Para mí Es el conocimiento Que he recibido De mi Dios A través de Cristo Jesús Eso es lo que voy a seguir Cultivando Y es lo que voy a seguir Cuidando Y es para lo que voy a seguir Viviendo Y predicando Esto es lo que tiene que suceder En nosotros Mis hermanos Necesitamos nuestro camino A Damasco Necesitamos nuestra intervención Sobrenatural de Dios En nuestra vida Para que ya no sigamos Como el pueblo de Israel En el tiempo Del profeta Elías Claudicando entre dos opciones Entre dos pensamientos Cuando creo que necesito de Dios Pues busco a Dios Cuando ya creo que me puedo Bandear solito Entonces Lo dejo a un lado Ese no es el cristianismo Que realmente debemos vivir El cristianismo Que debemos vivir Es el cristianismo Que se enfoca Y se apasiona Por conocer Cada día Más y más A Dios ¿Usted puede decir Amén a esto? En el catecismo Abreviado De Westminster Es un catecismo Muy Bien estructurado Con base Con base a La teología Que surgió Con la reforma Protestante En 1517 Allí en el número 4 En el numeral 4 Se responde De una manera Muy sencilla Pero profunda A la vez La pregunta ¿Quién es Dios? Usted puede entrar Por internet Buscar catecismo Menor De Westminster Pregunta número 4 Y ahí encuentra La respuesta ¿Quién es Dios? Dios Es un espíritu Infinito Eterno E inmutable En su ser En su sabiduría En su poder En su santidad En su justicia En su bondad Y en su verdad Con esa descripción O con esa Respuesta Usted tiene Para estudiar A Dios Durante un año entero Amén Es muy profunda Parece sencilla Pero es muy profunda Esta respuesta Dios es un espíritu Infinito Eterno E inmutable En su ser Ahora Aunque la Biblia Declara Que Dios Es incomprensible ¿Sabe por qué? Según la Biblia Dios es incomprensible Para nosotros Por la finitud De nuestra mente Nuestra mente es finita Dios es Infinito Sin embargo El apóstol Pablo Nos enseña Que a través De la oración Nosotros podemos Pedirle a Dios Espíritu de sabiduría Espíritu de revelación Para poder conocerle mejor ¿Hace cuánto Que usted No saca un tiempo Pero de calidad Con seriedad Donde usted se olvida De todo lo demás Se olvida De sus propias necesidades Temporales Y le dice Bueno Señor Hoy decidí sacar Este tiempo Es para hacerte Una petición Y el Espíritu Santo Le dice Que petición Necesito que me des Espíritu de revelación Y espíritu de sabiduría Para conocerte Más y más Hace cuánto Que no hacemos eso Hermanos Y quiero dejarle Esa tarea Incorpore De aquí en adelante Más a menudo Esa petición Pablo en sus cartas Le revela A los hermanos De las iglesias A las que les escribía Que esa era parte De las oraciones Que él hacía A favor de las iglesias Efesios capítulo 1 Versículo 17 Ahí está precisamente Diciendo que Él Ora por los hermanos De Éfeso Para que el Dios Nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu De sabiduría Y de revelación En el conocimiento De Levante su mano derecha Y diga conmigo Dios Dios nuestro Señor Jesucristo Diga Otra vez Dios nuestro Señor Jesucristo Padre de Gloria Dame espíritu De sabiduría Y de revelación En tu conocimiento Porque yo tengo Un Dios Que responde A las oraciones Yo tengo Un Dios Que responde A nuestras oraciones Amén Usted también Yo tengo Un Dios Que cuando Tengo un suspiro Estos días Tuve un suspiro No le voy a decir Que fue Pero fue impactante Me estaba duchando Y de pronto Mientras me duchaba Vino ese pensamiento Ni siquiera lo dije Un pensamiento Que bueno Dios Que tú pudieras Hacer esto Conmigo Pasaron tres días Y llegó Y eso fue impactante Porque en el momento En que se dio la respuesta Vino una convicción Como Dios Diciéndome ¿Cómo te pareció? ¿Sentiste que te escuché? ¿Sentiste que sí estoy presente? Y me quebranté Inmediatamente Y dije Sí Señor ¿Y sabe que me dijo el Señor? ¿Qué tal si jugamos? A que tú me pides Y yo te doy Y más me quebranté Dios Es un Dios Que responde Pero hermano ¿Sabe cuándo ocurre eso? Cuando también hay Un testimonio interno En nuestro espíritu Donde el Espíritu Santo Testimonia Que estamos conectados Con Él Ahí es donde se cumple Lo que dice Juan 15 7 Si mis palabras Permanecen en vosotros Y ustedes permanecen En mis palabras Ahí sí La promesa favorita De todo cristiano Pidan todo lo que quieran ¿Y va a ser qué? ¿Y va a ser? Hecho Y a veces estamos frustrados Porque pedimos Y pedimos Y pedimos Pero no vemos respuestas Pero se nos olvida La premisa Permanencia Intimidad con Dios Estar conectado con Dios Yo tengo un propósito En mi corazón Para los tiempos Que vienen Mis hermanos Espero que usted también Se añada ese sentir Y es el sentir De cada día Enamorarnos más de Dios Amarlo más Ser más tiernos con Él Seamos tiernos con Dios Mis hermanos Dios es tan tierno Con nosotros Pero a veces nosotros somos Impersonales con Él A veces somos hasta Desagradecidos Somos irrespetuosos Dios merece nuestro respeto Dios merece que cuando Nos acerquemos a Él Lo hagamos con humildad Con sencillez Yo recuerdo a Abraham Abraham Hubo un momento Cuando estaba intercediendo Por Sodoma y Gomorra Donde ¿Sabe qué? ¿Qué él detectó? Que Dios se había acercado Con la intención De escucharlo a Él Y Él la captó Y por eso entonces dijo Aquí llegó la hora De interceder por mi sobrino Porque me reveló Que va Rumbo a Sodoma A destruirla Y allá está mi sobrino Lot Y entonces Él empieza A tentar el terreno Bueno Dios Y si hubiesen 50 justos ¿Por esos 50 justos Vas a matar a todos? Digo Si hay 50 justos Entonces no voy a hacer nada Pero note El acercamiento Que va haciendo Abraham Hacia Dios Es un acercamiento Muy sabio Con total respeto Señor Ahora que he empezado A hablar No se enoje conmigo Pero si no hay 50 Si no 40 Por los 40 Entonces no voy a hacer nada Señor Empecé a hablar No debería decir más Pero No se enoje Mi señor Si no hay 40 Si no 30 No voy a hacer nada Entonces si hay 30 Y continúa Y continúa Hasta que llega ¿Qué? Él imaginó Bueno Por lo menos 10 tienen que haber ¿Sí? Con 10 que haya Para que no No haya destrucción Ni siquiera 10 Ni siquiera 10 Estoy tratando De decirte hermanos Que cuando Logramos entrar En ese nivel De conocer Cada día más a Dios Podemos llegar A un punto Donde dejamos Tanto formalismo Y nos volvemos Verdaderamente hijos Hijos Delante de nuestro Padre Porque es que a veces Somos muy informales Con Él Y Dios espera Que seamos más que Hijos Porque Dios Usa a esos hijos Para mostrarme De manera evidente Cómo es que Él Quiere que yo Me relacione con Él Así como mis hijos Se relacionan conmigo Porque yo crecí Bajo una crianza Un poco autoritaria Pero el hecho De que esté diciendo Que Dios desea Que nos acerquemos Con confianza No confundamos No es que ahora Nos volvamos irrespetuosos Oye pana Si porque es que ahora Esa es la moda Tú eres mi pana Dios Y en eso estoy de acuerdo Con lo que dijo W. Tasser No confundamos No confundamos La gracia Y el favor de Dios Con la falta de respeto Siempre tenemos Que respetar a Dios Porque Él es el Creador Y nosotros somos Las criaturas Él es el Señor Y nosotros Somos Sus siervos Estamos de acuerdo Iglesia Entonces Aunque Dios Se ha dado a conocer Mediante su palabra Esta en sí misma Solamente Nos puede dar Una comprensión Teológica de Dios Para conocer De una manera Experiencial A Dios Necesitamos tener Una relación Personal Con Jesucristo Por eso fue que Dios se hizo Hombre Para que ahora El hombre pueda Relacionarse con Dios De una manera Clara No a través De una formalidad No a través De un rito Sino a través De una verdadera Relación Una relación Tan preciosa Por eso es que Jesucristo dijo En Juan 14 9 El que me ha visto A mí Ha visto al Padre Y Mateo 11 27 dice Mi Padre Me ha confiado Todo Nadie conoce Verdaderamente Al Hijo Excepto el Padre Y nadie Conoce Verdaderamente Al Padre Excepto El Hijo Y aquellos A quienes El Hijo Decide Revelarlo Sabe que es un privilegio Conocer a Dios Saber de Dios En este tiempo Cuando estaba Cuando estaba Justamente Escribiendo Este pensamiento Que Dios Puso en mi corazón Para el bosquejo Se trasladó Mi mente A mi A mis antepasados A mis papás A mis abuelos Por las historias Que le cuentan A uno Los papás Y los mismos abuelos Y ya Empiezo A darme cuenta Que ya En la parte De mis Mis bisabuelos Ya El asunto Cambia Porque ahí Todavía No hay conocimiento De las cosas De Dios Hay conocimiento De una religión Si La religión Tradicional Y sigo Dejando Volar Mi mente Mis pensamientos Hacia Más atrás Y más atrás Y más atrás Hasta que llega La época De la conquista Quien sabe De pronto De donde Nosotros Descendemos Cierto Que creencias Tenían Pero Que en algún Momento El Señor Decide Utilizar La línea Genealógica De este Siervo Eso Realmente Es algo Maravilloso Comienza Como Captando La atención De mi papá Sin ser Convertido Como empezó A captar La atención De mi papá Con unos Programas Cristianos Radiales Radio Transmundial Le gustaban Le encantaban Esos programas Porque había Cosas que Hablaban mucho Sobre cómo Manejar la vida Diaria A mi papá Le gustaba Muchos Temas que Fueran Sobre el manejo De la vida Diaria Y de pronto Entonces El Señor Tiene dentro De esa línea Que sería La mía Posteriormente Escoge A un instrumento Llamado Lorenzo Díaz Y en una De esas Borracheras Que estaba Acostumbrado A sus Diecisiete Dieciocho Años Llevaba Tres días Enlagunado Y en algún Momento Por la pura Misericordia Del Señor Él cuenta O contaba Su testimonio Como que Volvió en sí Y vio que Alrededor había Puro vómito Y se vio Ahí en el piso Como una Piltrafa Humana Y le dijo Desde esa Situación Dios Si tú Realmente Existes Ayúdame A salir De esta Situación Y yo Te serviré Oye Y el Señor Escucha A los Borrachos Gloria A Dios Que escuchó A ese Borrachito Y sabe Que sucedió Dios Usó A mi Papá En una De esas Fiestas En las Que Él Estaba Asistiendo Porque Tenía La Intención De Ya saben De qué Conquistar A mi Madre Y de pronto En una De esas Fiestas Nota Que Lorenzo Le gustaba Mucho Subir El codo Y lo Llamó Aparte Y le Dijo Yo veo Que si tú Sigues Así como Vas Vas a durar Muy poco Mire Hay unos Programas Muy bonitos Que se pueden Transmitir a través De Radio Transmundial Ahí enseñan Cosas muy Interesantes Desde la Biblia Cómo uno Cambiar su Vida Para bien Es interesante Yo no soy Seguidor de esas Personas Pero me gusta Mucho escuchar Esos mensajes Son muy Bonitos Y en ese Momento Ese Borrachín Como decimos Aquí en Santander Le cogió La caña Y entonces Empezó A escucharlos Le impactaron Tanto esos Mensajes Que inmediatamente Decide viajar De Mogotes Desde la Vereda A San Gil Y con un Propósito Él dijo La primer Iglesia Cristiana O evangélica Que yo encuentre Cerca de la Casa de Mercado Ahí voy a ir Y voy a hablar Con el pastor Y encontró Entonces por la Carrera décima Con calle Diecisiete Cerca de la Plaza de Mercado A la iglesia Cristiana Cuadrangular Y se va Acercando Y de pronto Encuentra allí A un jovencito Que estaba Con pantaloneta Barriendo La entrada Del templo Y le dice Oye muchacho El pastor Está o no Está Y le dice El muchacho Muy amable Un momento Ya se lo Llamo Baja las gradas Y a los cortos Minutos Sube El mismo Muchacho Bien presentadito Se había colocado Una corbata Y le dice Buenos días ¿En qué puedo Servirle? Y eso le Impactó Se sintió Muy importante Y ustedes Preparan aquí En esta iglesia Predicadores Como esos Si señor Aquí preparamos Predicadores Como ellos Bueno Tengo Un requisito Le dijo ¿Cuál requisito? Yo quiero Empezar a Congregarme Pero no quiero Que me cambien A mí me gusta La magia Blanca Y le dice El pastor No se preocupe Nadie Lo va a cambiar De eso Se encarga Dios Ok Y él Esperando Que el pastor Lo hiciera Seguir Y le dijo Espéreme Aquí un momento Entró al templo Y a los cortos Minutos Salió Con un nuevo Testamento Y con un Cartapacio Como decía El propio Pastor Lorenzo Con un Cartapacio De tratados Más adelante El pastor Contaba en su Testimonio Con esto Me lo quito De encima Le dijo Léase esto Y cuando lo lea Vuelva y hablamos Él dijo Si vuelve Por ahí Dentro de unos Seis meses Hermanos A las dos semanas Volvió Se había leído Todo el nuevo Testamento Y todo el Cartapacio De tratados Y dijo Vengo por más Pero no solamente Vengo por más Necesito que empecemos A cuadrar A ver Cómo Usted puede Subir a la finca Para poder hablarle A mis papás Y le dice el pastor Yo no voy a hablarle A sus papás Usted mismo es quien Lo va a hacer Y lo puso a ayunar Varias semanas Y el lugar Donde él ayunaba Era debajo De un guayabo Ese era su sitio Favorito Debajo de un guayabo Y en ese guayabo Dios Empezó a hablarle Y empezó a hablarle Hasta que un día Sintió la libertad Y aprovechó Que era el jueves Donde se rezaba El rosario Allá en la finca Eran dos fincas Y reunía Mi abuelo A todos los trabajadores Y hacían El santo rosario Y ese día Interrumpe Lorenzo Al papá Y le dice Papá Hoy no vamos A rezar el rosario ¿Cómo que no? ¿Y eso por qué? Hoy vamos A leer la Biblia Pero permítame Iniciar con una canción Y entonó un coro De esos antiguos Y empezó a cantarlo Y mi abuelo Empezó a quedar fascinado Le gustó Y después Leyó un pasaje De la Biblia Y dio una corta explicación Y termina mi abuelo Diciendo Esto va a tocar Hacerlo todos los días Me gustó Mi abuelo En ese momento Tenía lepra Mi abuelo En ese momento Estaba mal del corazón Porque también Era un borracho Empedernido Ya estaba enfermo Del corazón Era muy fuerte Y empezó Dios A tratar con él Al siguiente día De haber recibido A Cristo En su corazón Intentó Levantar el codo Nuevamente Y le dio Una reacción Terrible Vomitó Como nunca Y le cogió Pánico A emborracharse Y de ahí en adelante Nunca jamás Volvió A emborracharse Y sabe Que empezó A acrecentarse En mi abuelo Una pasión Por amar a Dios Por conocer a Dios Porque empezó A tomar en serio El camino De Dios No lo tomó Como el cambio De una religión Ah, ya no soy católico Ahora soy cristiano Evangélico No Ah, ahora ya no voy A ir donde el curita Ahora tengo pastor Para que ore por mí No Él adoptó El conocimiento De Dios Lo adoptó En su corazón Y eso lo llevó A amar a Dios Si usted mira Por ejemplo La foto De la cédula De mi abuelo La foto De la cédula Impresionante Como se veía De envejecido A la foto Después del convertido Realmente se cumple Lo que dice Proverbios El Señor Hermoseará El rostro De los justos Con la salvación Mi abuelo Hubiese Durado por ahí Unos Dos, tres años más En ese estado Y murió De casi Noventa años Ya iba a cumplir Los noventa años Murió en junio El año pasado Y en octubre Cumplía los noventa añitos Y acompañó A su amada esposa Durante setenta y seis años De vida Un testimonio maravilloso Él fue mi mentor Mi primer mentor Ministerial Él fue el que me Inspiró A amar a Dios Y bajé un día A la casa de él Y le dije Nonito Yo quiero hacer Lo que usted hace Me dijo ¿Qué? Quiero orar contigo De once a una Me dijo Mijo Esa hora es pesada Porque esa es la Esa es la hora De los brujos Y aquí he visto Y he sentido cosas Yo le dije No importa Yo quiero acompañarlo Y duramos Unos cortos Meses Y si en realidad Era muy pesado Entonces me dijo Mi abuelo Vamos a hacer algo Vamos a empezar a orar Cambiemos el horario De dos a cinco De la mañana Y durante más de cinco A siete años Estuve acompañándolo De dos A cinco De la mañana Y fue la época Más extraordinaria En la que pude conocer Cosas hermosas De Dios Hay momentos Donde no siento A Dios Y me esfuerzo Por sentirlo Pero donde estas Dios No te siento Y sabe que me recuerda El Señor Me dice Recuerda la experiencia Que tuvo mi siervo Moisés Le ordené Dos veces Hacer el mismo Milagro Pero de diferente Manera La primera vez Le dije Vaya Frente a la peña Toma tu vara Y golpea la peña Pero en la segunda ocasión Le dije Vaya A la peña Y háblale A la peña Y el Señor Y el Señor Me hacía entender Que la primera manera De hacer el milagro Que fue utilizando Algo físico Algo que podía palpar Moisés Que era su vara Es Ese momento En el que Dios Nos regala experiencias Donde podemos Literalmente Sentir a Dios Lo podemos sentir Para que Dios Nos permite tener Experiencias Donde lo sentimos Literalmente Empezamos a sentir Que la piel Se nos pone De gallina Viene un quebranto Impresionante No soy capaz De detener Mi llanto Me siento sumamente Quebrantado Delante de Dios Percibo en el ambiente La realidad De su presencia Dios me habla Pone un gozo Indecible Llega un momento Donde yo quisiera Que el tiempo Parara Que no terminara Este momento Porque quiero Quedarme aquí Para siempre Sintiendo eso ¿Han tenido Esa experiencia? Y después pasa ¿Sabe para que Dios Nos permite De tiempo en tiempo Que busquemos Esas experiencias? No para depender De esas experiencias Porque ahí es donde Está el error Dios nos da Esas experiencias Para que cuando Llegue La otra fase Que es Seguir creyéndole A Dios A pesar de que No lo sienta Obedezca Su palabra Dios le dijo En la segunda ocasión A Moisés Esta vez No vas a usar La vara Esta vez Vas a usar La palabra Dependencia total De mi palabra Entonces ¿Cómo no voy a hacer O cómo voy a poder Depender De la palabra De Dios Para hacer algo Que Dios me manda hacer Si no he tenido La experiencia La realidad De su presencia En mi vida Entonces busquemos Hermanos Busquemos Esa experiencia Usted puede buscarla Allá en su cuarto Allá en su sitio Cuando usted dice Voy a Desconectarme De todo Y de todos Y voy a regalarle Este tiempo A mi Dios Porque voy a Encontrarme Cara a cara Con Él Este va a ser Mi jabot Necesito Que mi alma Sea librada Necesito Ser transformado Necesito Ser mudado En otro hombre Y si lo buscas Lo hallas Pero como decía Un predicador En estos días Y estoy de acuerdo Con él El problema Que tenemos La iglesia Sobre todo De este tiempo Es que no somos Capaces de permanecer A los dos O tres minutos Ya nos cansamos A los dos O tres minutos Ya no sabemos Que hablar Ya no sabemos Que decir Nos aburrimos Y nos levantamos No somos capaces De romper el velo Hay que pagar un precio Hay que pagar un precio ¿Quieres tener una experiencia De la realidad De la presencia De Dios? Pues entonces Permanece En su presencia Y dígale Como Jacob Le dijo a este varón No me iré Y no te soltaré ¿Hasta qué? Hasta que me bendigas El Señor Está buscando En este tiempo Hombres y mujeres Como Jacob Que le digan Definitivamente Necesito tener Una experiencia Contigo Señor Necesito definitivamente Ya Entrar en un nivel De mayor profundidad En tu presencia No más No más superficialidad No más evangelio light No más evangelio cómodo No más confort espiritual Quiero empezar A pagar el precio De la unción El precio De buscar el rostro De Dios No para ser salvos Sino para conocerlo Más a Él